¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a todos y a todas, a todas, a esta videoconferencia que hemos dado en llamar Bibliotecas Escolares y Entornos Digitales. Bueno, tenemos muchas novedades para compartir hoy, pero no voy a ser yo quien las va a compartir justamente. En principio, les recuerdo que esta videoconferencia se está transmitiendo en todo el país, son casi 40 sedes en las que estamos transmitiendo, así que, y con la novedad de que en esta oportunidad hemos sumado a la sed de Azul, Trenquelauquen y Olavarría, por pedido de los profesionales de esas localidades. A su vez, estamos transmitiendo en La Plata, en Junín, en Valle Blanca, en Mar del Plata, en Tandil, en Resistencia, en Treleu, en Comodoro y Adavia, en San Fernando del Valle de Catamarca, en Córdoba Capital, en Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María, en Corrientes, en Paraná, en Concordia, en Formosa, en Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Chilecito, Chacical, Mendoza, Posadas, Leuquén, Salta, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Río Gallegos, Rosario, Santiago del Estero, Río Grande, Ushuaia y Lleva Bola, que es Truva. Como verán, las propuestas estas de la videoconferencia cada vez se va extendiendo más en esta necesidad que tenemos de poder extender hacia todo el territorio el acceso a la información y al conocimiento. Y asimismo les recordamos que hay algunas jurisdicciones que han logrado tener resoluciones que avalan y le dan interés educativo a esta actividad. Así es, en Tierra del Fuego, con la resolución 980, en Entre Ríos, con la resolución 2143, en San Luis, con la resolución 66, y en Corrientes, con la resolución 99. Todas estas resoluciones se marcan en la resolución ministerial nuestra, que es la A935. Bueno, con estos avisos parroquiares, les damos la bienvenida y arrancamos la videoconferencia. Disculpe, con los avisos. Y arranca la directora. Sí, que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el país federal? Un cariño para todos. Bueno, es una ocasión especial para mí estar aquí hoy, ya que, digamos, en un par de días, dejo la Biblioteca Nacional de Maestros. A veces la edad todavía, en las normativas, hace que, bueno, ocurran estas cosas. Les doy, digamos, soy consciente de que me siento de 25, corro, hago de todo, pienso, leo, y bueno, no es que me vaya a jubilar a tejer proyectos, a cuidar un poco más los nietos, a recuperar también parte de mi vida. Porque, bueno, esto ha sido un trayecto imborrable. Y va a ser un trayecto imborrable. Pero, bueno, voy a seguir trabajando en otras áreas. Estoy viendo así algunas expectativas para poder ser ligada a lo que es, bueno, quizás ya como un especialista. Son muchos años de gestión y eso también tiene su costo, ¿no? Así son yo desde los, digamos, 15 años de trabajo en docencia, en otras cosas, pero desde el 83 que entré a Conavit hasta ahora no paré de trabajar en proyectos públicos. Así que, bueno, me llevo una mochilita interesante con un montón de cosas, con todos los cariños que me mandaron. Gracias, chicas. Después voy a mandar un saludo nuevamente o una tarjeta especial para ustedes. Pero, bueno, ha sido muy conmovedor leer todos los distintos cariños. Además, hoy vengo, voy a estar poco porque las, este, voy a dar esta charla porque no quería dejar de estar porque está en paralelo un congreso que hicimos con la Municipalidad de Quilmes que es el Congreso Archivístico de la Provincia de Buenos Aires. Se hace una vez en cada ciudad. Ustedes saben que yo soy de ahí y estuve ayudando con gente de la biblioteca con un convenio, como les dije, pero además ustedes lo vieron en una de las videoconferencias el otro día. Y, bueno, entonces se hace un congreso muy interesante donde está el, digamos, director del Archivo General de la Nación, Lucas Duquilo, que es el sistema de, no quiero extenderme porque si no me va a alcanzar el tiempo, pero lo que es el Sistema Nacional de Información de Documentación Histórica, bueno, un montón de personas. Y lo interesante, al poder organizar el congreso junto con el Archivo Provincial de Ricardo Lebrene de la Provincia de Buenos Aires, fue darle ese toque interdisciplinario y especial que nosotros estamos acostumbrados a dar a nuestras charlas. Y por ende, entonces, pusimos un capítulo que tiene que ver con los archivos escolares también, ahora me he referido a algunas cosas. Y, entonces, de esa manera va a exponer, digamos, el Programa Nacional, Javier Peón, con el programa que, bueno, que ya va a de nuevo empezar desde el CENDIET, y el Archivo Normal de Quilmes, que fue nuestro primer archivo piloto con el cual experimentamos el trabajo piloto de ir capacitando a los 100 archivos del proyecto piloto. Después las provincias fueron tomando su, digamos, la mano en esto. Así que, como ven, no me quito. Yo tuve que abrir el congreso, que fue un honor también, con toda esta gente. Y, bueno, y tengo que volver justamente a dar una de las charlas con Mariana Cobre, que tiene que ir en una parte que se llama colecciones y archivos de bibliotecas. Entonces, bueno, vamos a trabajar el archivo LVN. Pero, bueno, yo un poco quería... Vamos a tener mucho contenido digital. Yo quería... No tengo power, porque, bueno, en estos días no fui a hacer demasiado, muchas actividades. Después se lo voy a mandar a Aguada para que lo ponga de alguna manera. Pero quería hacer... Bueno, armar un poco un escenario mayor en donde estamos dando nosotros todas estas charlas y donde estamos hablando del acceso a la información. Que, bueno, ahora nos toca la era digital, pero se ha venido dando a través de... cada vez más, pero con tecnologías de papel. Pero el kit de la cuestión es este tema. Entonces, por un lado, esto que debe ser un ejercicio de derecho a la información pública es imprescindible para la construcción de las repúblicas y después de las democracias, ¿no? Y la formación de una ciudadanía reflexiva y participativa. Ahora, estos entornos globales ahora, de alguna manera, profundizan todas estas discusiones y consensos y, por otro lado, sacan a los modelos de los países que han optado por generar estas normativas nacionales. ¿Por qué es importante todo esto que vamos a mencionar? Porque hace que, de alguna manera, los archivos y las bibliotecas, como dije otras veces, son ahora importantes en las agendas. porque tenemos que hablar de la organización, de la información física y digital, de la conservación. Ustedes empiecen a pensar y se empiecen a dar una serie de cosas que son tan importantes para la persona o para los gobiernos, ¿no? Para poder tener, para que haya lo que se llama en inglés accountability, o rendición de cuentas, o, digamos, tener la obligación de poder rendir lo que se está haciendo a niveles de políticas públicas y eso, de alguna manera, se pone en los papeles y ahora en instancias digitales. Entonces, esto es muy importante y esto también está avalado, como decíamos con Perina, hoy el director de los archivos generales de la Nación, por la Agenda 2030 de la UNESCO, que nosotros estamos trabajando en un montón de cosas, en distintas cosas, pero en este caso es la, acuérdense, lo sigo diciendo, el enunciado 16, el que nos dice que, digamos, que hay que promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar justicia para todos y crear instituciones que tengan un acceso a la información eficaz, responsables, inclusivas en todos los niveles. Y en el 16.9, aclara que hay que garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y acuerdos internacionales. Entonces, bueno, eso va protegiendo, no es así, todo lo que implica la información en todo tipo de soporte, en las bibliotecas y especialmente en los archivos públicos. Y también en las conexiones de todo tipo. Bueno, después, la aparición de la ley 27.275 de acceso a la información, que también lo hemos dado, es muy, muy importante. Y bueno, y esto implica la renovación de modelos políticos políticos para que se puedan ejecutar estas políticas públicas y dar cuenta de las acciones, como dije. Hay ámbitos de aplicación, está el decreto reglamentario, donde ustedes pueden ver cómo va bajando la aplicación de esta ley. pero lo más importante para nosotros, no es así, es la, digamos, la, por un lado, los dos grandes desafíos que tienen los agentes que están haciendo esto. Por un lado, como dije, la información organizada y preservada, ya sea el físico o digital, más allá de su soporte, y después los modelos tecnológicos de acceso a la información, no es así, que abiertos de datos que permitan la consulta virtual y física. Entonces, por eso es importante porque en muchos lugares los archivos, las bibliotecas y otras unidades de información y la tarea de los archivistas, bibliotecarios y conservadoras va a generar su postura en las agendas, ¿eh? Junto con los equipos también de hacedores de modelos de datos y arquitecturas de la información para la consulta en tiempo y forma. Ahora, ¿dónde estamos nosotros también? Acá se exige una formación de usuarios reflexivos y la socialización de los derechos, o sea, que la gente sepa que tiene estos derechos para cualquier tema de ciudadano o de investigación que ustedes puedan imaginar. Después hay que bajarle y dar ejemplos. Pero, lo importante es entonces que en el tema de la formación de los usuarios, nosotros tenemos que tener usuarios reflexivos y lectores porque si no, de alguna manera, si no pueden comprender, si no pueden saber, van a tener una brecha, ¿no es así? En saber que tienen todos estos derechos, en poder buscar, porque todo esto también exige manejar, ir a lugares donde está la información, necesitan ser manejadas en entornos digitales porque las ciudades cada vez van a ser más ciudades digitales con autos eléctricos, con, bueno, con trámites electrónicos, como empieza a pasar ya en muchos lados, ¿no? Con, estaban comentando, por ejemplo, que hay un lugar que se llama País Digital en el, creo que es en Modernización, que está trabajando con ya 700 ciudades, y dar el ejemplo de muchas ciudades como Rusia, que es una ciudad que era más tradicional y que, bueno, que, por ejemplo, ahorró 11 millones de dólares en un papel, que los inscribió en escuelas, por ejemplo, tiene, la ciudad de Moscú, tiene toda la ciudad, las 2.000 escuelas, bueno, todas digitalizadas y, digo, conectadas con bibliotecas digitales y esto lo hizo en 7 años, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, eso por un lado, la agenda que se está implementando en todos lados y el tema de esta ley de acceso a la información que es muy importante porque, bueno, desde el lado nuestro tenemos que expresar a los fondos, nos toca todo ese trabajo de archivos, etcétera, y la formación de usuario y socializar, digamos, los derechos. La escuela, entonces, es una herramienta potente para, bueno, poder construir estas capacidades de exigir también la transparencia y la responsabilidad en la política de ciudadana. Pero, bueno, nosotros estamos inmersos en estos desafíos de la digital, esto es parte de la era digital y, bueno, ahí no alcanzan, hay siglas, ideologismos y un montón de palabras nuevas que comienzan a llenar los esagros o los vocabularios controlados en la ciencia de la información y en la educación y, bueno, y esas tecnologías ponen en tensión todos los soportes donde se condensan las informaciones, los materiales que lo soportan, ¿no es así? Pero en este contexto, ¿no es así? donde hay ciudadanos que aprenden a usar las máquinas digitales e inteligentes y las inteligencias artificiales que aprenden a aprender lo que le va, que están programadas, pero están programadas para aprender lo que se llama Learning Analytics, ¿no? de alguna manera y entonces también desde las experiencias de los humanos que están trabajando e interactuando con toda esta gran maquinaria que está atrás de los procesos digitales, de los más simples hasta lo que se llama Big Data o los grandes bancos de datos, bueno, también se producen todas estas tensiones que tienen que ver cómo están los soportes, cómo interactuamos, cuáles son las, digamos, competencias que tiene que tener el ciudadano y eso tiene que empezar, bueno, sabemos que los chicos están, usan los celulares, etcétera, pero lo que me decía por ejemplo la persona que maneja Raíz Digital cuando va a los pueblos muy chicos es que, bueno, todos manejan pero a la hora de después en las municipalidades armar los proyectos de Ciudad Digital, bueno, es como que si desconocieran la tecnología o como en las escuelas que también son pequeños países o ciudades digitales que tenemos que trabajar muchísimo con la formación de los docentes pero para que todo ese uso realmente potencie las nuevas formas de aprendizaje en donde estamos digamos inmersos en este proceso de tanta novedad pedagógica invadida por la tecnología pero en ese contexto no tan lejano para que nos invada el que nos está invadiendo la cotidianeidad de los hogares y las comunidades tenemos que decir que la lectura es todavía y ahí un poco esa tensión entre qué hace la biblioteca y los entornos digitales con un montón de líneas que ya se están dando en muchos países tan solo en España para ponerles un ejemplo si uno lee lo que está pasando en las bibliotecas escolares bueno como tienen ciudades digitales pero ahora lo voy a hacer un poco bueno qué pasa con digamos con las acciones tradicionales que tiene la biblioteca pero bueno la lectura es todavía la matinaria cultural más potente y esencial desarrollada hace 5.000 años por el homus lectorus el lenguaje es un sello con ADN es genético es biológico pero es el que va a tejer esas rutas y redes necesarias para potenciar el conocimiento o sea tenemos al ser humano con todas estas capacidades con todas estas herramientas que se va a enfrentar ahora a distintas formas en donde viene la información y a distintas formas de interpretar y usar y producir información pero bueno aunque sea adelantándome un poco hay que decir que este desarrollo de la lectura fluida que es lo que tenemos que lograr nosotros en los primeros años de la escuela es esencial para poder insertarse este nuevo mundo híbrido que contiene tan diversas formas de acceso a la información por eso bueno las bibliotecas tienen y las familias y la escuela esencial el trabajo de de que el lenguaje sea exista se pueda dominar en forma temprana y saltera y también es crucial y nutriente para asegurar esa plataforma de inclusión que nosotros necesitamos en las lecturas complejas de la edad digital así que bueno nosotros tenemos se van a dar espacios de aprendizaje colaborativos los esfuerzos interdisciplinarios conformarán nuevas ecologías para enfrentar estos desafíos pero las bibliotecas van a tener que seguir adaptándose y reinventándose para continuar dos cosas importantes las brechas la oportunidad individual y la cobertura de las brechas de la lectura y del conocimiento especialmente para los chicos que no han tenido libros en la casa que no han podido generar toda esa digamos capacidad especial de poder lo que pueden hacer muchos chicos a lo mejor en sus casas a través de las tecnologías o de algunos libros poder asegurar esa lectura de esos libros infantiles tan impresionantes de lo que hace un cuento de lo que hace una mediación lectora en la biblioteca a pesar de las tecnologías y también van a seguir reinventándose para continuar asegurando estas oportunidades individuales y espacios donde las ideas circulen con libertad cuando hablar de todos esos neologismos y nuevas palabras que muchas son en inglés y nos están acosando hace mucho tiempo otras ya tienen su traducción bueno hace que nosotros miremos por ejemplo algunos informes con las tecnologías que deberían usar o las innovaciones que deberían usar las escuelas en todo el trayecto de primaria y secundaria y bueno hay toda una movida muy importante desde la inclusión de la robótica en los currículos escolares desde muchas experiencias de aprendizajes situados pero no en la forma tradicional sino con aperturas en lo que tiene que ver los llamados las clases al revés o las flipped classrooms o los blended learnings o los aprendizajes que son híbridos y tienen parte digitales y parte presencial y con ello pero bueno nosotros todavía en Argentina tenemos que realmente caminar muchísimo a ver no se hace de donde va el mundo hay nuevos pedagogos que dicen ahora bueno no voy a mencionar de que bueno los chicos tienen que alejarse que tiene que haber tiempo que estamos haciendo con los chicos en la escuela los estamos presionando tiene que haber libertad tiene que haber rebelión o sea hay algunas líneas que hacen que los chicos se salgan de todo esto de todas estas presiones y que y por otro lado toda esta línea nos lleva quizás no sé a un mercado de trabajo bueno es incierto todavía lo que está pasando para qué estamos realmente metiéndonos en las culturas digitales sabemos sus beneficios pero de alguna manera hay muchas palabras como aprendizaje activo auténtico basado en la investigación y no nos olvidemos que nosotros somos bibliotecas escolares que tenemos la obligación de estar ligadas a todo lo que pasa en la escuela a las metodologías a cómo se gestiona el conocimiento entonces también tenemos aprendizaje basado en problemas aprendizaje colaborativo como dirige híbridos supervisados unos son supervisados otros son autónomos en fin aprendizaje con digamos con principios de juegos o gamificación después de lo que son space makers o makerspace o sea todas estas cosas que están pasando en la escuela también van hacia la biblioteca porque en realidad la biblioteca se transforma en un aula también un gran aula porque tiene que no solo trabajar algunas cosas que son tradicionales sino que también tiene que proveer toda esa capacidad de poder elegir leer en papel y en libros que muchos hablaron de la muerte del libro pero nosotros seguimos pensando que eso continúa y que es más hay un montón de trabajo que yo alguna vez traje y mencione cuando se compara ambos las lecturas tanto en tablets y en pantallas con el libro desde algunos estudios neurocientíficos y realmente bueno el libro todavía hasta que no haya una mutación cerebral del ser humano el libro corre con ventaja y bueno todas estas las propias creaciones el tener bueno las impresoras 3D las portadoras láser las máquinas de control numérico bueno hacen que bueno empiece a haber un mix y que la escuela empiece a abrir sus paredes porque bueno se transforma en un gran lugar de aprendizaje entonces bueno de nuevo que pasa con las bibliotecas bueno siguen todos los tipos de temas que según estos informes debería estar avanzado en el tiempo en lo que son los distintos grados y las distintas digamos saberes que tienen que tener más o menos así pero bueno desde trabajar con tecnologías vestibles o se llaman wearables o tener asistientes virtuales en las universidades el trabajo con analytics pero todo eso hace que empiecen los ebooks como dije los mobs también el aprendizaje abierto online masivo o sea son todas siglas y palabras que nos hacen realmente conmocionar y bueno las bibliotecas tienen que ver cómo se adaptan a toda esta gran producción de modalidades digamos utilizando las tecnologías entonces bueno por un lado nosotros otra de las cosas también que hacen que nos hacen tensionar es bueno el tránsito a la biblioteca escolar de la cultura impresa a la digitalización de los recursos educativos es como una franja después para explorar otra de los temas importantes es lo que se llama o se llamó la crisis del libro de texto en el sentido que fuera o que se convirtiera o que toda idea es el canon del saber escolar no es así de la narrativa pedagógica escolar cuando es como si fuera una semilla del saber y todo todo el tipo de enseñanza la tecnología educativa que se usó gira alrededor de las enseñanzas expositivas hay una mediación con el currículum oficial y las prácticas áudicas entonces cuando ingresan todos los recursos escolares que se generan online entonces bueno ahí hay plataformas públicas y generación de recursos de materiales hechos por los mismos estudiantes o materiales que generan los profesores no es así y por otro lado también en muchos países ya hay plataformas públicas o hay las ciudades digitales en España hay muchísimos ejemplos donde ya tienen sus plataformas educativas donde las bibliotecas están conectadas tienen bibliotecas digitales ya no hagamos los catálogos colectivos y que se yo porque ya la forma está bueno no voy a meterme en eso después quizás en algún otro momento cuando esté dando charlas por ahí les aviso que voy a hacer la visita voy a estar en Chaco y mis simones me invitaron ahora a dar charlas en este sentido pero bueno pero para que todo esto pase tenemos que tener escuelas conectadas con banda ancha con apps para armar blogs etc pero está pasando en digamos en muchos países donde han dado estos altos tan importantes en la digamos en el progreso de los estudiantes y con otros aprendizajes también están los REA o recursos educativos abiertos bueno si empezamos a hacer por un lado la cantidad de cosas que tenemos que aprender y las también los bueno ya hablé de la gamificación los materiales educativos gamificados algunos los llaman sellos para no confundirlos con los videojuegos que son más de digamos de esparcimiento ¿no? entonces todo esto genera genera entonces por un lado por un lado la necesidad de las bibliotecas que sigan apoyando y que sigan parte de lo que es el tema del aprendizaje de la lectura que es donde nosotros tenemos problemas y luego después los chicos van pasando de grado a grado y no terminan con las capacidades que deben tener para ya sea acceder a estos mundos más complejos o directamente bueno trabajar con textos de gran de gran porte y de muchas hojas donde tan solo mirarlos dicen no yo esto no puedo ya es un tema casi actitudinal o que no se puede ¿no? porque hay problemas de atención etcétera entonces bueno por un lado eso por otro lado también las bibliotecas pueden ser también seguidoras de los chicos que tienen problemas con el aprendizaje de la lectura que eso siempre nosotros somos como defensores de los chicos que tienen dificultades para adquirir habilidades de lectura y escritura adecuadas para algunos que se deben como por oportunidad falta de oportunidades y otros ya son trastornos biológicos que están relacionados con la lectura a su vez las tecnologías hoy en día con el tema de las dilexas y otros trastornos lenguas etcétera están dando una ayuda muy importante para poder a veces digamos activar y mejorar no es así los trayectos lectores de estos chicos entonces bueno ahí la tecnología puede hacer su magia pero es importante entonces este valor de las bibliotecas en el sentido de que en sus modelos digamos como más tradicionales ahora volví a perder el papelito no tenía las notitas hacen que su rol digamos su modelo tradicional que proviene más de la de alfabetización ¿no? donde bueno donde hay un auxilio metodológico de estudio en algunos casos donde se trabaja la literatura informativa y la no ficción para el disfrute donde básicamente tiene la parte de infraestructura colección y los servicios digamos auxiliares son préstamos consulta etcétera siempre adaptadas a las metodologías didácticas que están en ese momento activas en la escuela también son a veces talleres de práctica en donde los chicos también ejercitan en esas bibliotecas donde también hay biblioteca les da un apoyo para que los chicos puedan digamos mejorar a lo mejor o comprender algunos de los textos siempre tienen una adaptación curricular de alguna manera y están organizadas señalizadas y bueno y eso es como nosotros vemos la mayoría de las bibliotecas hoy por más que estén haciendo pequeños proyectos digitales que puedan armar un pedacito de makerspace que pueda llegar a alguna interacción la mayoría de de las escuelas en términos es un modelo tradicional de biblioteca después están bueno y la formación no es así de los de los usuarios que están importantes y y por otro lado están lo que se llama las bibliotecas que son digitales pero esas bibliotecas en los países donde la tecnología avanza de forma más avanzada se apoya en la infraestructura de la biblioteca escolar y entonces son distintos modelos de bibliotecas digitales que muchas veces son realizadas por las mismas comunidades y que bueno hace que se ponga allí que pueda se trabajan desde el aula muchas veces están digamos conectadas con plataformas con redes de bibliotecas en las comunidades ¿no? producen recursos para la web trabajan en la alfabetización digital y también son como pequeños repositorios digitales para el aprendizaje colaborativo entonces bueno hay como un desarrollo en donde muchas de nuestras bibliotecas escolares que son tradicionales divinas ornamentadas donde la lectura realmente son las bibliotecarias como nosotros bueno trabajamos desde el programa Vera ¿no? con todos esos ejes que son válidos y que después a través del eje tecnológico es donde va cambiando ese acceso a la información la posibilidad de bueno de tener entornos a lo mejor estas escuelas más modernas que se están construyendo la biblioteca puede ser un entorno más diferente tiene su entorno físico pero por ahí tiene partes donde tiene las colecciones tradicionales y otros otros lugares donde hay muchas máquinas para acceder a lo que es hoy una busca diferente no en los instantes sino a través de metadatos y de otras etiquetas y otras habilidades con las que pueden manejar los chicos los catálogos más sofisticados o las búsquedas en la web pero de alguna manera lo importante es primero bueno esa función que tiene que debe tener nuestro país especialmente en todas las zonas de alta vulnerabilidad para la lectura ese papel de tener super colecciones infantiles con muchos cuentos con muchos espacios digamos agradables una atmósfera emocional interesante porque van a ser siendo las que justamente marquen esta oportunidad de acceder a la lectura y después muchas instituciones también tienen sus blogs tienen sus webs bueno y cuando empiezan a formar redes comunitarias bueno también hay intercambio de bibliografía hay algunos que trabajan con los bibliobuses de las bibliotecas populares o sea nosotros esta es una como una definición así como grosa y burda en términos de que a veces bueno en los papers esas cosas siempre se plantea bueno esto es una biblioteca tradicional y ahora ahora viene la biblioteca digital con todo esto ¿no? muchos llaman biblioteca digital ¿no? porque la biblioteca este digitalizado nosotros sabemos cuando es una biblioteca digital es una biblioteca no es una biblioteca es una plataforma con objetos digitales con learning objects objetos para el aprendizaje donde se puede generar estas nuevas experiencias de aprendizaje colaborativo que nos llevan a las autopistas de la información que en los lugares más avanzados nos permiten si tenemos prepositorios abiertos recolectar o cosechar información pero bueno el desafío es primero que haya acá nosotros tenemos que empezar muchas cosas o sea uno puede hablar de este desafío como les dije del acceso a la información de la preparación de los ciudadanos para saber qué leyes hay para trabajar en la agenda 2030 todo esto lo dije al principio todos estos escenarios importantísimos bueno las bibliotecas tienen asegurado todas estas las cosas grandes macro y nuestra ley y nuestra ley la ley de bibliotecas escolares que en realidad tampoco no se cumple en la parte de financiamiento sí ha hecho un trabajo muy importante y muchas muchas jurisdicciones la han usado para para empoderarse y ponerse en la agenda como otros otros proyectos de la escuela pero bueno estamos atravesando una etapa ígrida por lo cual nosotros tenemos que ser en donde bueno van a existir pequeñas bibliotecas importantes su función hay bibliotecaras que hacen magia con pocas con colecciones muy pequeñas y quizás es la biblioteca como me acuerdo siempre de una de una escuela plurigrado en en la Rioja que bueno tenía digamos iba muy bien en términos de los niveles de aprendizaje de lengua y tenía unos proyectos fantásticos con bueno vieron como trabajan sin paredes todos juntos esto de teach y chadro encienda al otro que muchas cosas vienen de la enseñanza del inglés muchas cosas que ahora no encuentra provienen de las metodologías ajones de enseñanza de la lectura en sus países ¿no? y entonces todo eso pero la biblioteca era un pedacito así impecable perfecta pero generaba necesito un ambiente de gestión de conocimiento impresionante lo mismo esto se traslada a las familias de seis familias tienen que cinco o seis libros pero con esos cinco o seis libros siete o ocho nueve ingresar hacen ingresar al gusto por la lectura y hablan lo que es la estimulación temprana de la lectura que no voy a entrar en esa temática pero y a veces hay bibliotecas muy equipadas y sin embargo no producen lo que el bibliotecario o el profesional hace con la mediación la guía y el trabajo individual así que para nosotros los que estamos en este campo dedicamos tanto tiempo a que sean parte también como decía yo a la subsecretaria de País Digital hoy bueno todo lo que mandaste también tenés que mandar a la literatura cinco naves en todo lo que aunque pertenecen a la educación y no tienen nada que ver pero bueno cuando empiecen a ver la parte de internet si no están conectadas ¡Bum! que las conecten y que también los chicos puedan participar a lo mejor en algunos proyectos no es así para comprender cómo se va a tener otra forma su ciudad o para tener esa posibilidad de entrar en el mundo entonces bueno estamos en este mundo híbrido donde muchas el paso de estos entornos digitales en la biblioteca va a venir atado a cómo se maneja en la escuela no creo que una escuela pueda bueno va a poder generar todos estos contenidos digitales a lo mejor o van a hacer muchas prácticas pero esa digamos integridad de la escuela con la biblioteca ese ambiente general de aprendizaje ya sea en el labio de la biblioteca para que llegue a esos niveles digitales de era digital con todos esos aprendizajes y todos esos instrumentos y todo lo que tenemos que tener que ya lo van a expresar más adelante en forma más específica bueno un trabajo de política pública que tiene que ser conjunta lo mismo con las bibliotecas populares y las bibliotecas de la ciudad porque son los lugares donde también el chico tiene que salir y empezar a buscar y seguir su trabajo continuo en la universidad así que bueno el programa ver a nosotros hemos construido redes fantásticas en algunas provincias están digamos fortaleciéndose de nuevo así que y bueno sabemos que tienen que trabajar tienen que acoplarse a estos proyectos tienen que capacitarse el bibliotecario capacitado es el pivote que hace que después contagie al resto de los de los docentes en la escuela y y entonces pienso que se ha hecho un trabajo fantástico y que bueno hay que seguir trabajando acá igual queda como el balón que vera más todos los demás chicos del equipo y y y lo mismo las jurisdicciones tienen que seguir trabajando peleando por los ahí por el presupuesto y haciendo lo que hace en la biblioteca que se advoca esa defensa porque ya no es es la lectura por un lado es crucial esto de detectar aquel también que uno se da cuenta que no puede leer o que tiene problemas emocionales etcétera a lo mejor en la clase no se puede el maestro no lo puede identificar bueno todo lo que muchas veces hemos puesto miles de powers que ustedes tienen que hemos dado que son las funciones del bibliotecario escolar del siglo XXI que ya lo venimos diciendo no de a lo mejor ahora se dice pero nosotros venimos con toda esta línea desde hace 12 años o más así que bueno hay que hay que explorar hay que animarse a experimentar hay que trabajar hay que aprovechar cuando viene el camión infinito por descubrir y enterarse ya algunas cosas se van a hacer para conectarlo ya yo dejo algunas semillas incubándose con algunos programas para que bueno haya esta conexión realmente entre las bibliotecas y los programas del ministerio que están haciendo punta lo mismo todas las líneas de aprendizaje de la secretaría de Mercedes y todo el trabajo que está haciendo Flor Ripani en toda la la línea de conectarse digitalmente y trabajar o sea hay muchos proyectos fantásticos hay que sumarse a esos vamos a tratar de hacerlo o los chicos van a tratar de hacerlo desde la biblioteca seguir los lazos que tendimos y bueno y los estaré viendo en digamos desde otros escenarios no voy a dejar de trabajar voy a seguir escribiendo dando charlas y bueno esperemos hay algunas propuestas así que por ahí me invitan a trabajar en la videoconferencia así que un beso grande a todos y lamento tener que irme porque saben que estoy en el congreso de Quilmes y ahora tengo que volver así que me voy a dispulpar ante todos los conferencistas pero bueno tengo una agenda de los últimos días muy muy alborotada así que bueno para un aplauso ¡Gracias!